Noama Yuli Martínez, candidata a senadora de la coalición por Quintana Roo al frente de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, visitando a la gente solidarense de la colonia Ejidal, donde ofrece las mejores propuestas a mujeres trabajadoras, quienes en ocasiones tienen la necesidad de laborar, pero no tienen dónde dejar a sus hijos, por lo que en ese sentido la candidata mencionó que es necesario tener proyectos y actividades recreativas para jóvenes y niños que les garantice tener una buena educación. Señaló y dejó muy en claro que hay que descartar las famosas pruebas de embarazo al momento de que una mujer va a solicitar trabajo, pues existen muchas barreras como esta y que es necesario quitar para que realmente exista una igualdad laboral entre hombres y mujeres. Piden inclusive la prueba de embarazo para que las puedan contratar. Esto no puede seguir pasando en el país. Tenemos que cambiar estas formas porque las mujeres pueden trabajar, pero también hay otra cosa, quienes somos jefas de familia, por supuesto que queremos trabajar, contribuir porque mantenemos nuestro hogar y a nuestros hijos. Pero siempre la preocupación de nosotras, las madres de familia, pues va a ser dónde vamos a dejar a nuestros hijos. Y por eso tenemos que hacer desde el gobierno federal, tenemos que cambiar, hacer este cambio y consolidar en Quintana Roo, tener escuelas donde permitan mantener a nuestros hijos, pero no solamente tenerlos encerrados, que tengan actividades recreativas, en donde puedan enseñar clases de música, tocar algún instrumento, que poder otro tipo de actividades que no sean nada más escolarizadas, si me lo refiero, recreativas, que ayuden a nuestros niños, a nuestros jóvenes también. Señaló que buscará generar oportunidades para las jefas de familia como créditos para los hogares y al estar trabajando no es un motivo de frustración para sacar a sus familias adelante. Por supuesto, y sobre todo esto va a dar mucho mayor seguridad, o sea, va vinculado con el tema de seguridad, porque hoy por hoy muchos de los adolescentes se quedan en casa mientras la familia sale, pues hay que tener centros que precisamente donde puedan tener estas actividades recreativas, culturales, donde tener deporte, culturales me refiero precisamente que puedan ser de música, de poder aprender a tocar instrumentos, de hacer actividades diferentes, a que, bueno, ya tuvieron su horario escolarizado y que pudiéramos hacer esto para que las mujeres puedan tener oportunidades. Sobre todo que estamos en un estado altamente turístico, con el sector turístico tan alto, y que hay muchas mujeres que trabajan. Entonces, los diferentes horarios, precisamente esto es lo que complica, pues, que el núcleo familiar, pues, se consolide y sea cada vez más fuerte. Por eso tenemos que hacer una propuesta consolidada y es un, si se dan cuenta, es un circuito de propuestas que tenemos que consolidar para garantizar a las mujeres que puedan trabajar con mejores salarios igualitarios de los hombres y garantizar el bienestar de sus familias. Con una postura firme y segura, Mayuri Martínez mencionó que es necesario disminuir al IVA hasta un 8% para poder tener una mayor producción económica en el estado. En economía te puedo decir, bajar el IVA de 16 al 8% es fundamental. Es importante que en un estado fronterizo como Quintana Roo podamos regresar como era antes ese régimen en los estados fronterizos tanto del norte como del sur, y Quintana Roo tenía ese privilegio. Hoy por hoy, pues, este gobierno federal, hace cuatro años, su principal política fue de recaudación, por eso se eliminaron a los repecos, por eso aumentaron el IVA, lo corregaron al resto del país, y no podemos tasar a todos por igual. Teníamos ese privilegio en Quintana Roo, y lo tenemos que regresar una vez estando en el Senado, que este pueda disminuir del 16 al 8%. El IVA es un impuesto generalizado en todos nuestros productos y en lo que consumimos, y por supuesto disminuirlo va a disminuir los costos de producción y los costos de los productos que se tienen, y eso va a ayudar también a las familias que están en los...